La victoria era muy importante para nosotros porque necesitábamos volver al triunfo. Creo que todas las derrotas duelen mucho. El fútbol es jugado de diversas formas. Sabemos la exigencia, sabemos que no estuvimos a la altura, no podemos perder este partido. La contundencia al final es un estado mental, es un estado de ánimo. Y estos tipos de partidas tú tienes que ser muy consistente atrás, no regalar nada al rival. Tenemos que tener o intentar tener mayor recompensa. Un clásico da igual como venga el otro rival, que todo es difícil para cualquiera de los dos, todos se dejan la vida. En puertas adentro, nosotros sabemos que estamos súper comprometidos con lo que venimos haciendo. Tranquilidad nunca tenemos, la verdad. Tienes la tranquilidad de saber nuestro potencial. Que nadie se baje de este barco. Venimos en un gran año, en una buena dinámica. Este fin de semana se estará disputando el Estadio Ciudad de los Deportes. Es el clásico joven entre la máquina de Cruz Azul y las Águilas en América. Por fortuna, el local va a ser Cruz Azul. Se espera una buena entrada. Si fuera Don Paco, el América, el local, no me quiero imaginar otra entrada como la que tuvieron ahorita con el Puebla. No, bueno, es que sí, desgraciadamente. A ver, el estadio refleja lo que el aficionado quiere darle a mostrar a su equipo. Pero es el bicampeón, Paco. Es el equipo bicampeón, pero está en el lugar decimosegundo. Y luego ya no van, lo traicionan, lo dejan, se olvidan. No, pero no vende lo mismo, no vende lo mismo un equipo como Cruz Azul que viene en plan ascendente. Ahora la culpa es el Puebla. Que parte como favorito. Ahora la culpa es el Puebla. No, bueno, si me están hablando de un equipo grande. Responsabilidad compartida. Bueno, si a mí me están hablando de un equipo grande como lo es el América, del bicampeón como lo es el América, perdón, tendría que llenar eso que critican a Guadalajara, que llena estadios y aeropuertos y demás, está bien. Lo mismo tendría que hacer América en este nuevo estadio. Tendría que llenarlo sin importar si es Cruz Azul o sin importar si fue Puebla. Es una, a mí, honestamente, vi las imágenes. Suena muy bien, pero son pocos equipos. Suena muy bonito, pero son pocos equipos. Por cierto. Chivas sí lo hace. Ah, era todo lo que yo quería escuchar. Por cierto, Hernán. River sí lo hace. Por cierto. River llena el estadio todos los fines de semana, 80 mil espectadores. Por cierto, vi los números de la convocatoria en la Leeds Cup. Entre todos los equipos, MLS y MX, el que más gente llevó fue Chivas. Sí, señor. Dos ediciones. Sí, señor. A ver si nos queda claro. América, décimo segundo. A ver si nos queda claro. Mi chiver, hermano. Chivas, ¿qué más convocatoria tuvo? Sí, es que es así, es así. Y al margen de eso, que no es tema menor, yo siempre considero que la afición es fundamental, importantísimo, aunque a muchos no lo quieran aceptar, es así. La afición manda y la afición se le tiene que cumplir siempre. Hay muchos que no lo quieren aceptar. Hay muchos, sí, hay muchos que lamentablemente no. Que no se sienten en esta mesa, ¿eh? Hay unos que sí. Luego digo quién es. Al margen de eso, América necesita recomponer varias cosas. En el plano físico, yo veo un equipo desgastado, anímica y físicamente. Hay varios lesionados y no terminan por cuajar todavía. Cruz Azul tendrá que poner un equipo muy dinámico, porque Puebla lo hizo y ganó las divididas, ganó los rebotes. Al final, en el gol, por ejemplo, los delanteros le ganan a tanto Araujo como al propio Chicote Calderón. En esa jugada del gol con Ormeño y con Padilla, que es el que termina siendo el gol. Y Cruz Azul va a jugar a eso. Me parece que Cruz Azul, salvo su mejor opinión, Cruz Azul parte como favorito. El tema pasa, Hernán, porque Cruz Azul, yo también coincido con Paco, en el papel parte como favorito, pero es un Cruz Azul ya sin Uriel Antuna, que a partir de hoy es nuevo futbolista de los Tigres. Sí, sí, lamentable por la máquina que había perdido el puesto Antuna, de repente porque estaban negociaciones y hace tiempo que no venía jugando como titular. Pero más allá de eso, yo no veo favorito a Cruz Azul, porque Cruz Azul en la Leeds Cup dejó muchas dudas. Va a perder una liga, es verdad, pero la realidad de la América no es la tabla de posiciones que estamos viendo, la realidad de la América es otra, es un equipo que va a mejorar futbolísticamente contra la máquina, no tengo ninguna duda, va a ser un partido muy parejo. Y algo que no me gusta de la América es la cantidad de volantes que juegan muchos mediocampistas, que juega Jonathan, que juega Richard Sánchez, que juega el Chiquito Sánchez, que juega Diego Valdés. Ha perdido el juego por fuera, el juego de los dos extremos, entre Quiñones que se fue, entre lesionados, entre Brian que a veces juega, a veces no, o Llabairo que juega, a veces no. Ha perdido ese esquema, pareciera que están imponiéndole jugadores a Yardine, y eso lo está perjudicando. ¿Cómo? Un Chiquito Sánchez tendría que arrancarle más atrás, que tiene un volante del desprendimiento de segunda línea. Es una declaración fuerte. Le están poniendo jugadores, le compran jugadores y por eso tiene que alinear. No es la alineación que nos tenía acostumbrado el técnico. Entonces, hay cosas raras en estas alineaciones de Yardine. O sea, me estás diciendo que la directiva de la América le da la alineación al técnico Yardine. Al técnico bicampeón. ¿Cómo? Le compra jugadores, le compra jugadores que no necesita. Por ejemplo, el Chiquito Sánchez no lo necesitaba, si tiene cantidad de volantes en el medio. El otro contra Puebla, tiene a los extremos. No tenía, tenía uno solo, Brian Rodríguez, por fuera. Entonces, desde ahí, ahora, todos después juegan por el medio. Están mal acomodados. El otro día, en un partido, pone a Fidalgo por izquierda, que tampoco es el puesto. Fidalgo tiene que jugar como segundo de contención, con salida, con panorama. Pero como tiene a Richard Sánchez, tiene a Jonathan Santos, tiene a Chiquito Sánchez, se juntan la cantidad de volantes. Ahí está uno de los problemas de la América. Ya di la solución. Sí, pero ya me confundí, porque la realidad de la América no es la posición en la tabla y la realidad de la América, entonces, ¿cuál es? Que le imponen jugadores al técnico, ahí sí me perdí. Pero la declaración de Hernán es muy fuerte. La imposición de futbolistas al técnico, una declaración fuerte. ¿Esa es información o es opinión, Hernán? Es opinión. Es opinión, muy clarito. Opinión por la alineación. Soy un tipo que analizo. Para eso me gustaba. Y analizo. Y con los que veo, ¿qué está pasando? Ya íbamos a armar aquí una fiesta. No invento cosas. No es como otros que invento cosas. Sí, yo no invento cualquiera, ¿eh? No, 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 no. Digo las cosas como yo las veo. Bueno. Esperemos que sea un buen partido este fin de semana. Bueno.